Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén excelente. Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar unas deliciosas rajas de chile jalapeño. De esas bien picositas, para acompañar nuestros platillos. Solo que ahora le vamos a poner un poco de verdura. ¿Qué les parece? Si eres nuevo en el canal, te invito a que te quedes en casita. Ahí está el botoncito rojo. También que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Dicho todo esto, vamos a ver la lista de ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 3 cebollas enrebanadas. 2 zanahorias también enrebanaditas así, no muy delgaditas. Tengo aquí lo que son 10 chiles jalapeños ya enrebanadas. Una cucharada grande de orégano. 3 hojitas de laurel. Tengo 6 ajos también enrebanadas. Y 2 papas grandes ya cocidas también en pedazos así, no muy chiquitos. Lo primero que vamos a ir a hacer es que vamos a ir a la estufa. Así que acompáñenme. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y le vamos a echar suficiente aceite, pero de oliva. Más o menos así. Estamos hablando de que... Una media tazita de las medidoras de aceite. Cuando el aceite de ya se nos calentó, vamos a ir a freír la rodaja del ajo. Vamos a estarlo moviendo para que se dore, para que se quede bien doradito. Para que no se nos queme. Cuando ya nuestro ajo está así bien doradito, que no esté quemado, mejor doradito, doradito. Le vamos a poner la cebolla. Casi enseguida le vamos a poner la zanahoria. Y no vamos a dejar de mover. Cuando ya la cebolla está empezando a hacerse transparente, vamos a ponerle los chiles. Vamos a ponerle los chiles, vamos a ponerle los chiles. Cuando ya el chile está empezando a prender de color. Y que la cebolla está transparente. Si vieron que rico huele. Le vamos a poner media tazita de agua. Y ahí le vamos a poner tres cucharaditas de consome. Yo le pongo de pollo, pero a ustedes le pueden poner consome que les guste. También le vamos a poner una cucharada de sal. Vamos a revolver esto bien, bien. Y ahí lo vamos a dejar hervir por unos cinco minutos. A que el chile se cocine bien. Y ahorita nos vamos. Cuando ya empezó a hervir, le vamos a poner las hojitas de laurel y el orégano. Lo vamos a revolver. Y vamos a dejar que siga su cocción de los cinco minutos. Cuando ya los chiles se cocinaron, que más o menos se ha evaporado el agua un poco, le vamos a poner las papas. Vamos a tratar de no batir tanto estas papas porque recuerden que como ya están cocidas. Vamos a tratar de no batir tanto estas papas porque recuerden que como ya están cocidas. Lo vamos a dejar que ya está listo. Herva otro minutito más. Ya que pasó el minutito, vamos a rectificar de sal. Me falta otro poquito de sal a mi comida. Muy bien a mis rajas porque estas no son para comer, son para acompañar nuestras frutadas. Claro que si se los quieren comer así pues también se puede, pero fíjate mucho a hablar. En este punto ya lo vamos a apagar y vamos a dejar que se enfrien. Y ahorita nos vemos. Y así nos quedaron nuestras rajas de chile jalapeño con verduras para acompañar nuestros guisados. ¿Cómo las ven? ¿Se les antoja? Si verán como huele de rico, vamos a probarlos. Ya estamos listos para probar nuestros chilitos. Miren que rico se ve. Yo lo voy a probar aquí con un pedacito de chimichanga que tengo. Estos chilitos están bien sabrosos para acompañar. Lo está haciendo mal a la boca para acompañarnos a los platillos. Están picositos. Están picositos pero no tanto. Están picositos. Están picositos para acompañar cualquier platillo que tengamos. Están bien picosos. Están picositos. 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 Tiene un saborcito del orégano. Están riquísimos, ¿eh? Claro que son para acompañar a algún guisado, porque solitos no se pueden comer, ¿eh? ¿Quieren? ¡Vengan! ¡Ay, que se enchilen conmigo! Están riquísimos, ¿eh? Y sobre todo que te duran ahí, lo mechen al roble y lo vas secando de a poquito. Es riquísimos, ¿eh? Ya me enchilé. Pues te invito a que prepares estas deliciosas rajas de chile jalapeño con verduras. Están picositas, deliciosas y son el perfecto acompañante de tus guisados. En lugar de chiles de vinagre que luego les hace daño por el vinagre, pues estas son unas rajas que quedan deliciosas, picositas y están bien sabrosísimas. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te quedes en casita, allí está el botoncito rojo. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Ha llegado el momento de las saludations. Si quieres que te mande saludos, déjame un comentario ahí abajito al video. Hoy le voy a mandar saludos a Lu Aguilón, a Vianney Mondragón, a mi gran amigo Pepe La Sala, a Alexa López, a Lilian Blanco, a Lucio López, a mi amiga Blanca de Vázquez. Hola hermosa, a Andrea Einstein, a mi amiga Andrea Barranco, hola hermosa, a mi gran amiga Esther Zeta de España, de la madre patria, a Mariana Castillo y también a Dante Méndez. Les mando muchos saludos, muchos besitos, abrazos a todos ustedes también amigos, besitos, abrazos así bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Gracias por estar un ratito aquí en la cocina, cocinando conmigo estas deliciosas rajas de chile jalapeño. Están deliciosas por cierto, yo los invito a que preparen estas rajas, no se van a arrepentir, están deliciosas. Amigos, que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.